Hola a todos, me siento muy contenta de poder estar en otro video de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orantes y el día de hoy vamos a estar hablando de un recurso que se utiliza muchísimo, sobre todo en las edades de 3 a 6, 7 años. Esto es la plastilina o plasticina, también se le conoce en algunos lugares como arcilla. Este material lo utilizan mucho nuestros niños en preescolar y antes incluso, porque es un material que les ayuda mucho en la motricidad fina y les encanta a nuestros niños usarlo. Pero, ¿cómo lo podemos utilizar en escuela dominical? Pues hoy les voy a compartir 4 juegos utilizando este recurso muy económico, muy versátil y sobre todo que lo encontramos en cualquier lugar. Si quieren saber qué juegos les propongo, sigan viendo el video. 1. Hacer líneas Para esto vamos a tener a nuestros personajes bíblicos y los vamos a tener que llevar al lugar que les corresponda. Por ejemplo, en este momento están viendo ustedes a Moisés, que tiene que ir a las tablas de los 10 mandamientos. También tenemos a Noé, que tiene que ir al arca. Ustedes pueden llevar al personaje bíblico a donde ustedes quieran que llegue. Y les vamos a hacer unas líneas a nuestros niños para que ellos sigan el trazo de la línea. Pero, en esta ocasión, nuestros niños no la van a hacer ni con lapicero, ni con marcador, con nada de eso. Lo van a hacer con plastilina. Esto les va a ayudar mucho en su motricidad fina. Les va a encantar. Acá ustedes pueden utilizar diferentes personajes. Por ejemplo, podemos llevar a José a la túnica de colores. Podemos llevar a Jesús con sus discípulos. Podemos llevar al niño Jesús con María y José. Y así pueden ir ustedes utilizándolo como ustedes lo consideren. Número 2. Atrapemos el personaje bíblico. ¿Y en qué va a consistir este juego? Vamos a tener de 4 a 5 bolas de plasticina bastante grandes, bastante gruesas. Y las vamos a poner enfrente de nuestros niños. Lo podemos hacer en grupos de 2 a 3 niños. No más. Y luego vamos a tener diferentes tarjetas. En estas tarjetas vamos a colocar el personaje bíblico del que estemos hablando o del que hayamos hablado anteriormente. Y vamos a poner también tarjetas con diferentes distractores. En el ejemplo que ustedes están viendo en este momento, tenemos a Juan el Bautista, que es la historia que estamos contando. Y tenemos el sol y las estrellas, que no tienen absolutamente nada que ver con esta historia. Esas solo nos van a servir como distractores. Vamos a colocar estas tarjetas boca abajo. Cada niño va a tener que ir volteando una tarjeta, pero muy, muy rápido. Y el primero que vea al personaje bíblico del que estamos hablando, por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, es Juan el Bautista. Cuando se voltea la tarjeta y un niño ve rápido que es Juan el Bautista, entonces presiona una bolita de plastilina. El que primero la presione es el que gana un punto. Y al final el que gana es el que más bolitas de plastilina presionó. Número 3. Llenemos nuestro vaso. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a tener varios vasos plásticos dependiendo de con cuántos grupos querramos jugarlo. Nosotros en nuestra clase pueden ser 3, 4, 5 grupos con los que jugamos este juego. Y vamos a tener vasos plásticos. En cada vaso plástico vamos a tener pegado un personaje bíblico. Por ejemplo, yo acá tengo a Sansón. Entonces, por grupo les vamos a dar un vaso y les vamos a dar plastilina. Cuando ellos ya tengan estos vasos, entonces vamos a poner un cronómetro con el tiempo que nosotros querramos. Y cuando empiece el tiempo, ellos van a tener que hacer bolitas de plastilina y meterlas en el vaso. El grupo que más bolitas haga de plastilina adentro del vaso es el grupo y el personaje bíblico que va a ganar. Si le queremos dar un plus a este juego, entonces también lo que podemos hacer es poner el vaso a una distancia y hacer que los niños pues lo tiren de esa distancia la plastilina. Y lógicamente las bolitas que van a contar son únicamente las que estén adentro del vaso. Esto les ayuda mucho también en motricidad fina porque hacer bolitas pues es eso, precisamente el agarre de pinza, la motricidad fina. Y número cuatro, pintar con plastilina. Acá vamos a tener a nuestro personaje bíblico o la lección que estemos dando. Vamos a pasarles nuestro dibujo en blanco y negro, pero en lugar que lo pinten con marcador, con crayón, lo van a pintar con plastilina. Esto les ayuda de verdad muchísimo en la fuerza, en la coordinación, en motricidad fina. Y es una forma diferente de que ellos pinten sus dibujos, sus personajes bíblicos. Así que se los súper recomiendo. Bueno, y esto ha sido todo, todo por el video de hoy. De verdad espero que este video y que estas ideas les sirvan mucho para que puedan usarlas con sus niños en Escuela Dominical. Recuerden que si este video les gustó, no olviden de dejarle un me gusta y de compartirlo con aquellas maestras o maestras de Escuela Dominical que ustedes conozcan. Y recuerden también de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Marilu Escuela Dominical. Nos vemos en otro video.